bien mi gente de youtube nos encontramos aquí con uno de los personajes más emblemáticos y una de las mejores entrevistas y más perseguidas de este año nos encontramos aquí con one way la vela negra mi hermano como te sientes bien bien buenos días mi nombre es one way la vela negra y estamos por aquí una entrevista con su casa de los hermanos aquí quiero invito estamos aquí dando bueno aporte eso está bueno bueno la vela negra dime una cosa cuál es tu fuerte a qué te dedicas rapero bachatero de un vocero qué es lo que es la vela negra yo soy rapero bien en realidad hago todos los tipos de música porque soy compositor de música urbana entre otras me dedico a hacer historia en la música a cantar sobre mi vida personal en cual va a venir una pequeña producción ese es tu musa ya que tú te inspiras con el asunto de tu vida personal dime algo dime algo como cuánto tema tiene la vela negra ya que son temas reconocidos como 11 temas artista los cuales tú hayas hecho colaboraciones y que nosotros que se conocen hoy día ahora mismo no tiene colaboraciones que se conocen que algún artista dominicano raperos que sea como tu parámetro que sea la persona quien con quien tú te inspiras que tú quisieras ser como los aldeanos los aldeanos esos son los que te motivan eso de ahí es que viene tu inspiración de los aldeanos ok dime una cosa qué le pides tú a los raperos dominicanos que puedan contribuir que puedan ayudarte a crecer ya que tú eres un muchacho con mucho talento o que me apoyen y que si quieren aprender un ejemplo a cantar bien a cantar sin mala palabra porque la mayoría con mala palabra que los temas tú y yo son limpios sanos son zanahorias como dicen los tígeres ahí no hay mala palabra esto es muy ejemplar eso es muy bueno eso de lo que se anda persiguiendo que se limpia el ray que se limpia todo para nosotros es chévere dime una cosa dime algo en los paris va con frecuencia a los paris no ahora mismo estaba un poco retirado de cuando redes sociales y eso por ahora vamos activo de nuevo activo y no tiene el tema me dicen que han estado escribiendo mucho que tienen un buen trabajo que la proyección grandísima dime el nombre de uno de los temas ahora que vaya que van para el aire bueno viene uno que le dicen la gomona la gomona ok me tatuante el nombre ok con la gomona ya te lo pusiste ahí en el cuello para que sepan que eso es una producción también de tres de embos que viene con ese que te va a cantapultar la la gomona la gomona escuchen bien ese nombre los seguidores de guanuel la vela negra y lo de nuestro canal para que cuando lo escuchen así pero mira y sepan que él lo tiene está todo pero veo que nada más no es ese tatuaje sino que tiene cada uno de esos tatuajes está basado en producciones o en temas o no son significados todos tienen un significado porque no chéverísimo otra cosa que queremos saber cuáles son cómo podemos comunicarnos contigo las redes sociales o pueden buscar los villanos liricales rd facebook y entera y el visto todavía no entra el visto una cosa que queremos saber en cuanto al rap que hoy día es un desafío si tiene que entrar al dembow soltaría el ray te iría para el dembow no es mal porque como le dije soy compositor ok es decir que tú no tienes entonces hoy día abierto algún algún empresario que quiera colaborar y contribuir y que sepa que que quieras saber de qué está hecho bueno no 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 ahora no anda persiguiendo si no quiere hacerlo con tu propio no chévere entonces hay algo que nosotros nos interesa de manera especial saber que la vida de este muchacho que te motivó a entrar al ray y a la música que es cual es fuera de motivo en el 1998 en la sursa cuando tenía como apenas un 0 en el barrio de la sursa que es raro porque por lo general en estos tiempos de donde tú eres no de los mina el rapero el dembocero pero hoy tenemos la diferencia tenemos uno que que es del barrio de la sursa mercado nuevo y sus zonas aledaña cuéntanos que entonces te motivó allí en la sursa que comenzar continuó allá los panameños yo los veía fritaleando rapeando entonces yo me ponía en el baño donde mi mamá de mi abuelo o sea que la quería con mi madre allí me ponía ensayar ellos se curaban conmigo decía que yo iba para loco medio fue el trajo le decían también ni que bueno por lo menos tenemos un loco cantante en la familia que hubo después pasó como la vaina de ciclón y eso tuvimos que venir para acá para villaliberación aunque actualmente ahora reside eres un 0 pero actualmente reside en villaliberación a no pues la gente de villaliberación que sepan que necesitan seguir y darle continuidad a lo que es el arte y la música de juanuela vela negra entonces ahora está asentado en villaliberación y aquí es que escribe y graba todo y aquí fueron como quien dice mi primera grabación mi primera producción que fue de calle home music mi segunda de producción que chévere una cosa una cosa tú tienes como un flow por los tatuajes las cuestiones no sé cómo en las entrevistas que hemos hecho como de carcelero de esto que aquello nada de eso no estamos hablando con un de bolsero y carcelero a la vez sanahoria totalmente no es la música y esto a no para nosotros es muy chévere no te estamos mirando pero es simple y llanamente por el flow entonces para este año cuáles son los propósitos que tiene para este año para este año vengo con una producción en cual se va a basar sobre varios temas de embow raj y hop porque es la mezcla y en cual ahí va voy a relatar una historia o sea mi historia un tema ok el tema que tú entiendes que es el que te va a catapultar talareanoslo un poquito para el canal de la mañana son las seis de la mañana a la hora que me despierto busco la tinta la pluma y abro mi cuaderno me pregunto loco que te está volviendo pero para escribir un ras yo nunca pongo tiempo la madrugada es mi mejor momento mi alma está amarrada en una porcelana la demagogia grande la vida que aprovechada todos los días me siento chile en la grada con la esperanza de mañana ver a mi hermano la cara y sentado en la grada esperando que los guardias deje de estar me para no me tiemblan las rodillas a mí se me sobran la baba y solamente con tu muerte deja de reflejarse a mi hermano la cara y no pienso dos veces que tengo las pistolas ratilladas y te las voy a dejar pisar en tu cara bien 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 no 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 chéverísimo mi hermano chévere chévere para nosotros de gran placer que tú estés aquí con nosotros ahora te agradecemos inmensamente le pedimos a los seguidores tuyos tanto como los nuestros que te sigan que te apoyen y que nada a nuestro canal que le den manito arriba y que se suscriban y que dejen su comentario ya tú sabes mi hermano muchas gracias y este deseamos todo necesito del mundo